Guau mi amor, tu no sabes lo que yo deseaba este día. Ay si mi amor. Ay si cielo. Guau mi amor, que delicia. Ay tu no sabes lo que yo te amo. Ay si. Vámonos pa' esto. ¿Quién es? Es el marido mío. Es el marido esto. Ay mi amor. Espera, espera. Métete aquí. Métete acá. Yo tengo la llave también. Si. Ay dios mío. Uy, pues esto es sucio. Que calor. Ay. Hola mi amor, pues tu llegaste temprano mi cielo. Si, si, llegaste temprano y esa caja que hace ahí. Esas cajas son para recoger algunos trapitos de nosotros que no sirven para donárselo a la gente. La ropa, la ropa, la ropa. Si, si mi amor. Ah bien, déjame llevarla para llevarla. No, no cielo, todavía no porque yo la estoy limpiando. Mira que sucio tiene esa caja todavía. Pero déjame llevarla que tu no puedes hacer fuerza. Que no, mi cielo, yo la voy a llevar. Yo tengo, yo tengo fuerza para llevarla, si no pesa. Me voy a bañar, tengo mucho calor. Si, si, vete para que descanse, vete. Ay dios mío. Mira por ese hombre por poco y tú me encuentras con este. Ay mi madre. Ven mi amor, ven. Ven. Si, eso fue para la habitación, a bañarse. Vete por ahí. Buena. ¿Por qué tú hacías aquí? ¿Tú no te ibas? Yo me iba, pero que hay una mujer ahí llamando. Ay dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer yo? Óyela, óyela, óyela. Está bien, está bien. Mira Javito, por allá, por allá, por allá. Déjame ver lo que ella quiere. Espérate, déjame ver quién es. Buenas, saludos, mi amor. Eh, ¿te encuentras Rongolo? Sí, sí, el horta por ahí adentro. Ay, hazme un favor, llámamelo. ¿Quién lo busca? Eh, dile que es la chica del trabajo. Ah, sí, déjame llamártelo. Sabes, lo voy a poner en la sombrita. Venga, ¿quién tú eres? ¿Qué tú hacías aquí en esta casa, eh? Mi mamá, no pídese que yo le puedo explicar más ese favor, por favor. No, no, a mí tú no me tienes que explicar nada. A mí tú no me... Devontate, yo no puedo explicar, yo te voy a explicar. No, 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 qué tú... Bueno, también explícame. Explícame. Explícame, ¿qué diantra es este hombre aquí? Mira, yo te voy a explicar, ese otro novio mío, vea, ese otro novio es mío. Sí, ¿y, brother? Pero, ¿cómo así? Sí, ese otro novio mío, vea, mira, ayúdame ahí, ayúdame. No, 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 no. No, 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 yo no te voy a explicar. Yo no quiero morirme aquí, hermanito, y si le puso ella... Ven, yo te voy a explicar, después de eso. Oye, yo te voy a decir algo. por eso que después las mujeres se andan desapareciendo y haciéndole ya tu saber que hay una muchacha que está buscando a hermanito mío yo lo voy a sacar para que tú me ayudes con él después te voy a explicar por favor hermanito ayúdame mira mira está bien está bien pero que sea rápido nada más te voy a decir que sea rápido que me está buscando mira me molesta la muchacha que está buscando de lo que quiere si está bien mira me volver a salir en el carro y te pongo la amiga mía bueno está bien pero vendí una vez déjame aprovechar y para sacar que el que me queda un poco tiempo ya me traje el currículo yo no lo traje porque tú nunca me confirmaste si tú siempre me va a conseguir el trabajo que me trajera eso porque mira y ahora ya tú perdiste el tiempo mira qué problema ahora tráeme eso y yo tengo a buscar ese trabajo y cuánto van a pagar como como no pues tranquilo tú sabes que uno comienza con un sueldo mínimo bueno no yo lo que quiero trabajar porque en verde en verdad yo necesito conseguir algo que tú sabes que estoy medio de la tranquila tranquila y qué pasó no lo que pasa es que a veces yo como que se me va la guagua y los ojos como que tengo problemas tengo que chequearme la vida yo vi que tú te asustaste y pensé que tú habías visto algo no 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 es la mujer mía en el carro mía a la que te llamó rita ok ok si ya yo no sabía yo no lo había visto mi amor vengo ahora está bien mi cielo mira vamos cambia el tema ya la mujer mía se fue vamos a aprovechar y vamos a hacer lo que cuadramos pero como así lo vamos por whatsapp tú sabes la hora que la casa está sola vamos a aprovechar esto pero tú estás segura ya no viene de una vez no 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 tranquila ven bueno está bien vamos